Creo que esta es una actividad que nació así, yo creo que un poco de empatía a partir de lo que fue el contexto de la pandemia y bueno, pude digamos con mis vecinos, nosotros comenzamos todo a pulmón, nunca recibimos ninguna ayuda desde el inicio con cinco personas, entonces yo le planteé esto de poder hacer algo y por los niños, porque creo que es fundamental porque no todos tienen, como decimos, una calidad de vida, entonces tratar desde donde estamos, aportar, pero que sea positivo y para bien de ellos así que hoy somos 50 personas, realizamos ventas de masas, dulces, saladas, también ahora recibimos algún aporte de desarrollo social que hice un convenio de allá y también acá digamos nos están ayudando de alguna manera, pero al comienzo como te dije todo fue trabajo de nuestro bolsillo, un poquito cada uno fuimos poniendo y yo creo que esa es la satisfacción y tenemos 80 niños que si bien más van por cuando hay comedor, porque también realizamos comedor, bueno, ahora van 35 están asistiendo y algunos llevan, porque no es fácil trasladar a los niños, sabemos lo que implica también eso así que sí, feliz y yo lo hago porque bueno, desde el corazón, que creo que es lo más importante